Pronto no vamos a morir Capullito de rosa, cabellos de nacido Yo soy el que te cuida, tú tienes dos brazos Capullito de rosa, cabellos de nacido Yo soy el que te cuida, tú tienes dos brazos Capullito de rosa, cabellos de nacido Clavelito, clavelito Capullo de rosa, cabellos de nacido Capullo de rosa, cabellos de nacido Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Yo soy el que te cuida, tú tienes dos brazos Yo soy el que te cuida, tú tienes dos brazos Yo soy el que te cuida, tú tienes dos brazos Yo soy el que te cuida, tu clavelito blanco Clavelito, clavelito Capullo de rosa, cabellos de nacido 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 Capullo de rosa, cabellos de nacido